El bulbo permanece dormido para luego brotar en tiempo de lluvia y florecer, pero también si estuvo en alguna maceta donde ahora hay otra planta o se usó la tierra donde creció, brota porque hay humedad constante, también se propaga con unas semillas de la flor, es invasiva si no se controla, puede estar en sol pero clima mayor a 25 con sombra parcial, regar cuando la tierra esté seca. Sombra parcial o total en ciudad cálida y sol en templada, desprenden un aroma fragante. Cada planta da hasta 10 flores, solo duran un día hasta el atardecer, su cultivo es fácil en clima tropical y cálido, como toda planta al suelo con buen drenaje. Prefieren sol, pero aguantan semisombra. Los bulbos grandes se plantan a unos 10 centímetros, y los pequeños a 6 a 8, toleran desde semisombra a sol por la mañana. Si hay riesgo de heladas, lo mejor es cubrirlas. Necesita un ambiente húmedo y riego frecuente pero no abundante, resistentes a plagas y enfermedades. Y por último aquí abajo en la descripción del video les dejo más información importante de los bulbos.